En este canal les haré entrega exclusiva de videos relacionados a seguridad informática, computación, servidores, networking mientras nos delintamos de una de mis pasiones el café, café puro colombiano Hoy les traigo este café, un café muy bueno se llama café Mocatán es un café que tiene sabor dulce, notas de miel y caramelo es un café hecho en una población llamada Belén de Umbría en Risaralda, Colombia entonces es realmente un buen café, un café de exportación En esta primera entrega les traigo mi nueva adquisición un computador portátil Asus VivoBook 15 el modelo específico es M1502 les voy a mostrar es un computador que me trajeron el día de hoy por Mercado Libre miren la caja, super bien embalado, super rápida la entrega lo compré hace dos días, me llegó esta mañana, muy temprano me puse super contento es un computador básicamente de 15.6 pulgadas un computador grande, vamos a verlo, vamos a destaparlo mientras lo destapamos les voy a contar de las características que tiene este computador como les comentaba es una pantalla de 15.6 estos son los manuales, garantía el computador es Ryzen 5 aunque también hay Ryzen 7 para esta edición de computadores el mío es Ryzen 5 4600H este es un computador de programa superior un computador para todo tipo de usos para la casa, para el estudio, para el diseño para crear contenido, para crear streaming con este es el con el que pienso empezar a trabajar para entregarles a ustedes el mejor contenido es un computador que tiene un disco de estado sólido de 512 gigas perfecto para lo que no necesitamos es un computador que tiene un chip interno de memoria RAM de 8 gigas pero adicionalmente tiene un slot en el que le podemos incorporar más memoria la memoria RAM es DDR4 y en este caso le compré una memoria RAM de 16 gigas para un total de 24 gigas de memoria RAM vamos a destaparlo el disco de estado sólido es M2 NBME es el estándar que utiliza la interfaz PCI entonces tiene unas velocidades de lectura y escrituras muy superiores perfectas para lo que no necesitamos porque vamos a estar creando máquinas virtuales vamos a estar haciendo pruebas de ethical hacking vamos a estar haciendo pruebas de análisis forense de programas entonces es perfecto para lo que no lo necesitamos vamos a abrirlo tiene una visagra de 180 grados entonces miren que se puede abrir totalmente sin afectar el equipo tiene un diseño sobrio elegante tiene teclado numérico tiene la letra Ñ entonces podemos ver que es un teclado latinoamericano y por acá nos cuentan que el ASUS Bbook tiene audio con cancelación de ruido utiliza el protocolo de Wi-Fi 6 el Wi-Fi 6 como se denomina que es el AX que tiene velocidades de 600 Mbps teóricas entonces pues van a navegar más rápido siempre y cuando el internet de tu casa pues lo soporte obviamente tiene un escudo de privacidad para la cámara web entonces es este dispositivo que se mueve y nos oculta la cámara súper ideal para que en cuanto a los conectores e interfaces en el lado izquierdo tiene un USB versión 2.0 al lado derecho tiene dos USB versión 3.2 tiene un USB tipo C tiene la salida de HDMI tiene entrada de micrófono y salida de audio entonces es súper completo acá no les había mostrado tiene este cuadrito y ahí es donde se pone la huella dactilar para poder iniciar sesión contras de este portátil pues no es en aluminio es un pasta es una pasta hay que cuidarlo demasiado esperemos que no se nos raye no tiene tarjeta de video entonces pues no es un portátil para gaming puede correr videos podemos hacer streaming puede correr juegos básicos vamos a estar mostrando su desempeño en los próximos videos vamos a encenderlo acá tiene el botón de encendido y esperemos súper bonito el bisel es súper delgado entonces permite que la pantalla se vea grande y llamativa vamos a mirar sus características vamos a entrar a este equipo vamos a darle clic derecho vamos a darle propiedades y vamos a ver que acá tiene 24 gigas de RAM instalada el procesador es AMD Ryzen 5 4600H los gráficos son internos también los tiene el mismo procesador que es Radeon Graphics el estándar manejado por AMD el costo promedio de este computador está alrededor de 2.200.000 pesos colombianos y la memoria RAM adicional de 16 gigas que se le compró vale alrededor de 200.000 pesos colombianos para un total de alrededor 2.400.000 que serían más o menos 630 dólares bueno amigos y este es el video de introducción del ASUS Vivo 15 vamos a estar probándolo en los posteriores videos mirando su desempeño su rendimiento y no se olviden por favor si les gustó este video y quieren más contenido exclusivo activar la campanita suscribirse darle like al video o dislike si no les gustó comentar estoy presto a leer todos sus comentarios y responderles y me cuentan que les pareció el video ¡Gracias!